¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya es miércoles 31 de julio de 2019. Vamos directamente a la información. El crecimiento de Tlaxcala es un esfuerzo de todos, afirma el gobernador Marco Mena al entregar paquetes de especies menores del programa Apoyo a la Economía Familiar 2019. Inicia la colocación de césped en la cancha del Estadio Tlahuicole. Con estos trabajos concluirá ya la primera etapa del proyecto de modernización. Premia el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a los ganadores del concurso interactivo de prevención de explotación sexual infantil y trata de personas. En los deportes, en el quinto día de Juegos Panamericanos, Samantha Terán gana bronce en squash. Además, la femenil de fútbol pierde ante Paraguay. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destaca el crecimiento económico en segundo trimestre de este año. Y en información internacional, es el exsecretario de Justicia candidato a gobernar Puerto Rico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, esta es la segunda emisión, tenemos mucha información como siempre, se nos sigue a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpula Alpan o La Señal de Tlaxcala Televisión en Facebook, siempre hay la invitación, Sistema de Noticias Tlaxcala, así es como nos encuentra en esta red social, ahí estamos transmitiendo también en vivo, recibiendo sus saludos y comentarios, algo que siempre nos da mucho gusto y también lo invitamos a que nos siga en la cuenta, arroba Tlaxcala ahora en Twitter, en esta red social también estamos subiendo la información constantemente. Y le doy la bienvenida y saludo como siempre con muchísimo gusto a la maestra Miroslava Amador, quien es intérprete en lengua de señas mexicana, ella nos acompaña como cada tarde en la segunda emisión, vamos a iniciar ya, bueno y le damos a conocer que el gobernador Marco Mena encabezó la entrega de paquetes de especies menores del programa de apoyo a la economía familiar 2019, así es que vía telefónica nos tiene todos los detalles, Adam buenas tardes, adelante. Gracias Carla, buenas tardes, así es informarles que el gobernador Marco Mena precisamente realizó la entrega de paquetes de especies menores bajo el programa apoyo a la economía familiar 2019, donde afirmó que el crecimiento de Tlaxcala es un esfuerzo de todos. Desde el centro de especies menores ubicado en Ixtacuizla, Marco Mena destacó que la entidad registró el mayor crecimiento económico durante el primer trimestre de 2019, de acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal. Esta tendencia resaltó es favorable, sin embargo su gobierno desarrolla acciones para mantener los indicadores. Sobre la distribución del programa apoyo a la economía familiar 2019, señaló que tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias a través de una adecuada dieta alimentaria con animales de postura. Con una inversión superior a los 7 millones de pesos, el gobernador Mena distribuyó un total de 481 paquetes, de los cuales 310 fueron de aves de postura, 96 de pollos de engorda, 35 de guajolote criollo, 15 de pato, 18 de conejo y 7 paquetes de abeja reina. Con esta entrega inicia el programa que contempla la distribución de alrededor de 500 paquetes precisamente para todos los municipios de la entidad. Carla Vitorio, este es mi reporte. Muy bien, Adam, muchísimas gracias por esta información. Que tengas buena tarde. Buena tarde. Le informamos ahora que como parte de la modernización del Estadio Tlahuicole iniciaron ya los trabajos de colocación del césped. Esto en la cancha. Buena tarde. Estadio Tlahuicole. Lista para colocar el pasto cultivado. Ahorita se va a colocar aproximadamente 2 mil metros cuadrados, pero en el total de la cancha estamos en un promedio de 8 mil 300 metros cuadrados. Este es un pasto tipo alfombra, le llaman como tal. Es especial precisamente para que pueda resistir. Es un poquito, es fino como tal, no es muy largo, no es tan grueso. Y este nos ayuda para que precisamente pueda tener una alfombra y en el momento de que cuando jueguen el balón pueda rodar sin necesidad de que haya algún brinco. El césped se regará diariamente y se cuidará con fertilizantes durante 30 días para que pueda enraizar. Se espera que, al cabo de un mes, la cancha se encuentre lista. Con información de Altagracia Corona, Abra Noticias. Son las 14 horas con 6 minutos. Vamos a la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador destaca el crecimiento económico en el segundo trimestre de este año. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el crecimiento económico del país en el segundo trimestre del año dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, dijo que los constantes señalamientos sobre una eventual recesión se llevaron a crear dudas y cierta incertidumbre. Sin embargo, aseveró que contrario a esos pronósticos, la economía va muy bien y que es una muy buena noticia lo dado a conocer por el Inegi porque despeja el miedo y la intención de crear desconfianza. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encina Rodríguez, advirtió que darán seguimiento a las denuncias que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso contra 375 funcionarios por el caso Iguala, en donde desaparecieron 43 normalistas. En el marco de la mesa redonda, la CNDH y la 4T, organizada por el Seminario sobre Violencia y Paz, no descartó que haya más funcionarios, pero el grueso y los más importantes están contenidos en las denuncias. El funcionario de la Secretaría de Gobernación resaltó que se están abriendo nuevas líneas de investigación en torno al caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, como el seguimiento a todas las llamadas telefónicas hasta líneas de búsqueda en lugares específicos. Miguel Barbosa Huerta rendirá este jueves protesta como gobernador constitucional del Estado de Puebla ante el Congreso de la Entidad para el periodo 2019-2024, donde escuchará posturas de diputados locales. Luego de la ceremonia en el Congreso Poblano, Barbosa dirigirá su primer mensaje desde el Auditorio Metropolitano, acompañado de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acude en representación del presidente Enres Manuel López Obrador. Luego de ese acto en la explanada del Auditorio, se llevará a cabo una verbena popular, un ritual prehispánico con representantes de pueblos originarios de la región, que le entregarán el tradicional bastón de mando. El nuevo Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos permite que personas con tatuajes puedan ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Este miércoles, la Secretaría de la Defensa Nacional publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. El decreto, expedido por el presidente Enres Manuel López Obrador el pasado 29 de julio, destaca que los aspirantes que presenten tatuajes podrán ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siempre y cuando no se encuentren en lugares visibles con el uso de uniforme. Tengan una dimensión máxima de 10 por 10 centímetros. Las imágenes no sean ofensivas a la moral o hagan apología del delito. Y en caso de que tengan más de un tatuaje, estos no sean mayor del 10 por ciento de la superficie corporal. Vamos a información local. El sistema estatal DIF premió a los ganadores del concurso del video interactivo de prevención de explotación sexual infantil y trata de personas. El objetivo fue fortalecer los valores universales en los infantes. El sistema estatal para el desarrollo integral de la familia premió a los ganadores del concurso interactivo de prevención de explotación sexual infantil y trata de personas, el cual se realizó para promover la participación de niñas, niños y adolescentes de diferentes municipios de la entidad en temas que afectan su desarrollo. En el marco de la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas, Madai Capilla Piedras, directora general del sistema estatal DIF, explicó que el certamen permitió sensibilizar a la población sobre la importancia de fortalecer valores universales en los infantes para erradicar estos fenómenos. Es un tema que verdaderamente todos debemos de conocer, saber y difundirlo para evitar erradicar este gran problema. Capilla Piedras destacó que la dependencia, en coordinación con los DIF municipales, difunde y promueve acciones para prevenir cualquier tipo de violencia contra los infantes y garantizar el respeto de sus derechos. En su oportunidad, Febe Mata Espriella, procuradora para la protección de niñas, niños y adolescentes del DIF estatal, invitó a los padres de familia a reforzar el vínculo afectivo con sus hijos, conocer sus intereses y gustos para identificar de manera oportuna cualquier situación de riesgo. El tema de DIF, el tema de procuraduría, es precisamente hacer una invitación, un importatorio y un fuerte llamado de atención a los padres de familia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar más atentos en inculcarles valores, en inculcarles principios a nuestros hijos, en que la familia no se desintegre. Nos interesa fortalecer a quien cuida y protege a un niño, porque el niño va a estar bien en ese entorno. Si nosotros estamos mal emocionalmente, obviamente nuestros niños van a estar mal. Como parte de la premiación en la categoría de 8 a 12 años, el primer lugar fue para Maximiliano Tzompanzin, del municipio de Cholocholco. Diego Armando y Roxana Tlatepa, de San Pablo del Monte, obtuvieron el segundo lugar. Y Azalia Arim Romero, de Zacatelco, recibió el tercer lugar. En la categoría de 13 a 17 años, Ciania Muñoz, del municipio de Contla, se hizo acreedora al primer lugar. El segundo puesto lo obtuvo Fátima Sánchez, de Santa Cruz Tlaxcala. Y el tercer lugar lo ocupó María del Carmen Guzmán, de Papalotla. Los ganadores recibieron un reconocimiento, un paquete de libros y una bicicleta, con la finalidad de reconocer el esfuerzo que realizaron para grabar los videos. Para la selección de los videos ganadores, el jurado calificador consideró aspectos como calidad, dicción y la propuesta en materia de prevención de explotación sexual infantil y trata de personas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Son las 14 horas con 12 minutos. Tlaxcala, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, participó en la 15ª sesión plenaria de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. El Procurador General de Justicia del Estado, José Antonio Akiahualt, participó en la 15ª sesión plenaria de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Durante la reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de México, los participantes abordaron las estrategias y políticas públicas que se efectúan en el país para frenar y castigar este delito. Se acordaron acciones para continuar mejorando la actuación efectiva en materia de prevención a través de la coordinación con dependencias e instituciones educativas, quienes han ayudado a fortalecer las labores de prevención, principalmente en menores de edad. De la misma manera, se dieron a conocer los resultados de los programas, acciones y tareas implementadas en este ámbito, complementar el Programa Nacional en materia de trata de personas y establecer lineamientos de coordinación para la aplicación del mismo. Asimismo, la colaboración con los gobiernos de las entidades federativas y la Ciudad de México en materia de diseño y operación de programas de asistencia inmediata a las víctimas de trata interna y demás delitos previstos en el marco normativo aplicable. En cuanto a la capacitación de personal, se abundó en la implementación de cursos de derechos humanos con el propósito de informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de los delitos previstos en esta ley. Finalmente, se comentó que en la próxima reunión seleccionarán a dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil para que en un periodo de uno o dos años sean miembros de la Comisión Intersecretarial, brindando así una participación plural y transparente al funcionamiento de la misma. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Vamos a hacer una breve pausa, son exactamente las 14 horas con 14 minutos. Antes, gracias a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook, como Rocío Castro Lira, que deja un saludo. Buenas tardes, es un placer saludarlos desde San Pedro de las Colinas, en Coahuila, imagínense. Muchísimas gracias por seguirnos. También, Alu Hernández, muchísimas gracias de verdad por sus comentarios. Siempre agradecemos todos los comentarios y sobre todo que nos estén siguiendo esta tarde. Chico Leyva Mejía también nos deja saludos desde Minnesota, también nos síguenos. Pues ya están seguramente algunos tlaxcaltecas que nos siguen en la segunda emisión. Es común que nos manden saludos, lo cual agradecemos muchísimo. Y también Josefina Méndez nos está dejando un saludo en esta tarde. Gracias de verdad a todos. Acompáñenos a esta breve pausa y regresando, retomamos la información. No se vayan. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en Ahora Noticias, segunda emisión. Bueno, en estas semanas le hemos estado presentando las actividades del Taller Verano 2019 del Sistema Estatal DIF. Pero usted sabe cuál es la función de los monitores, estas personas que están acompañando, que están apoyando a los participantes. Bueno, pues aquí se lo decimos. El papel de los más de 35 monitores del Taller Verano 2019 del Sistema Estatal DIF es fundamental para el cuidado y aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes participantes. Además del canto, baile, actuación y otras actividades artísticas y lúdicas que se realizan, los integrantes han logrado crear lazos cercanos con sus respectivos monitores. Así lo compartieron este martes Lisset Lima, Esmeralda Gómez y Miranda Huerta, quienes han aprendido valores como el respeto, la tolerancia, la unión y el esfuerzo. Hasta ahorita son muy amables con nosotros. Si no entendemos algo, nos ayuda. Nos enseñan valores, son muy respetuosos con nosotros y todo eso. Que luego te dan permiso de ir a jugar o te dan permiso de ir a dar una vuelta. Nos enseñan los valores, las emociones que tenemos que respetar. Porque son muy buena onda y siempre te apoyan en todo. ¿Qué te enseñan? Los valores, respetarnos entre todos y hacer muchos amigos. Desde vigilar la hora de entrada hasta estar en constante alerta sobre el bienestar y seguridad de los menores, son funciones de los monitores del taller de verano. Jorge Pluma y Concepción Herrerías hablaron de la labor que realizan con las niñas, niños y adolescentes. Tenemos la encomienda de estar al pendiente de lo que son los niños desde su llegada, cuando vienen a entregarlos a sus papás, de estar en la actividad física que ellos realizan, posteriormente lo que es en la actuación que ellos están teniendo, en estas coreografías que están desarrollando. Nosotros estamos al pendiente de ellos y por supuesto también estamos apoyándolos. El papel que desempeñamos nosotros es estar vigilando a todos los niños, además de también bailar con ellos, estar con ellos, también estar pues vigilándolos y pues también que no se vayan por otro lado. Pues nos encariñamos con ellos porque al fin de cuentas tenemos cuatro semanas con ellos, entonces nos encariñamos con ellos porque tenemos esa responsabilidad, estar con ellos y estar al pendiente de todo. ¡A la vía, a la voz, a la vía, bomba, monitares, monitares, ra, ra, ra! Cabe señalar que como parte de las actividades del martes 30 de julio, personal de la Oficialía Mayor de Gobierno, personificado como el Chavo del Ocho, Kiko, la Chilindrina, Doña Florinda y Popis, enseñó a los menores participantes el valor de la amistad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. También que se le están pasando y este día continuaron las actividades de este taller de verano, sigue la diversión y nuestra compañera Marian Gómez nos platica más sobre esto. Vía telefónica, Marian, buenas tardes. Carla, buenas tardes. Un día divertido, disfrutaron las niñas, niños y jóvenes del taller de verano 2019 del sistema estatal BIP, pues realizaron actividades teatrales y de espartimiento. Juegos como Basta o Encantados fueron parte de las actividades de este miércoles, además de los ensayos para la puesta en escena que realizarán el 10 de agosto durante el último día de actividades. Además, el día de hoy se estructuró de manera más definida la coreografía que se montará y se trabajó de manera personalizada con las niñas y niños que han desarrollado el gusto por el canto. Cabe señalar que las y los participantes continúan aprovechando los días para aprender diversos valores que pueden replicar dentro de sus hogares, escuelas y grupos sociales. En esta ocasión, tocó el turno en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, quienes presentaron un bailable de cri cri, así como el valor de la tolerancia. Hasta aquí mi reporte, Carla. Muy bien, Marian, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya que le estamos hablando del DIF, en la siguiente sección continuaremos presentándole el trabajo que realiza precisamente el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo están? Estamos de nuevo aquí en el Sistema Estatal DIF para hablar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y se encuentra con nosotros Luis Peña Cruz. Recordemos, él es jefe del Departamento de Protección y Restitución de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría. Aquí en el Sistema Estatal DIF, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, a tus órdenes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con las reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, pues platíquenos sobre estos cambios. Muchas gracias, Mariana. Sí, en realidad, como lo comentas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes recientemente fue reformada a través de un decreto que el 3 de junio de este año, apenas hace unos días, el presidente de la República mandó a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, ¿de qué va este decreto? Pues es una reforma que modifica el sistema de adopciones a nivel nacional. Como hemos platicado en otras cápsulas, Mariana, cada estado tiene una legislación para regular las adopciones. Es decir, en Chihuahua hay ciertas reglas, en Tlaxcala hay ciertas reglas, en Estado de México hay ciertas reglas, en Yucatán hay otras reglas, y así en cada una de las 32 entidades federativas del país. Entonces, lo que busca esta reforma es homologar ciertos criterios. Entonces, es bien importante, es un nuevo paradigma que hay que entender desde el sistema estatal DIF, desde las procuradurías de protección, para garantizar en mejor manera el interés superior de la niñez a través de un proceso de adopción. ¿Y cuáles son precisamente estos principales cambios que se dan con esta reforma? Claro, Mariana. Bueno, son varios los cambios que se dieron en la Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes, pero me gustaría apuntar tres. Lo primero, por ejemplo, es que hemos hablado aquí de los certificados de idoneidad, el documento que expide la Procuraduría, que avala que una persona o una familia es apta e idónea para adoptar a una niña o niña o adolescente. Bueno, hasta antes del 3 de junio, esos certificados de idoneidad, solamente, por ejemplo, los que emitía Tlaxcala tenían validez en Tlaxcala. Ok. Ahora, los que emita Tlaxcala tendrán validez en todo el territorio nacional y nosotros tendremos que tomar como válidos los de Puebla, los de Ciudad de México, los de Querétaro, los de Guanajuato y así en lo subsecuente. El segundo cambio que me gustaría apuntar es que hay un intento para que aquellas niñas y niños que lleven más de 60 días institucionalizados, es decir, viviendo en un centro de asistencia social y que nadie se acerque a preguntar o a reclamar ningún derecho, bueno, en lo inmediato la Procuraduría, a través de una certificación, podrá decretar que esas niñas y esos niños son susceptibles de adopción. Entonces, eso nos abre una puerta que llevaba hasta ahora todo el tiempo cerrada porque a través de una vía administrativa, sin pasar necesariamente por un juez o alguna jueza, podríamos decretar que una niña o un niño es susceptible de adopción. Tampoco es que va a ser la regla general para todos los casos, pero bueno. En un tercer punto, me gustaría apuntar que uno de los cambios también más trascendentales es que ahora las niñas y los niños no van a poder ingresar por cualquier casa a un centro de asistencia social. Recordemos que según datos del INEGI en el 2015, que es el dato más reciente, hay más de 30 mil niñas y niños institucionalizados en México, es decir, tenemos más de 30 mil niñas y niños que no tienen una familia, que no están creciendo en una familia, cosa que nos preocupa porque es su derecho humano a vivir en una familia. Sabemos que estas separaciones a veces son necesarias, pero tienen que ser por el menor tiempo posible. Entonces, también un paradigma que nos da esta reforma a la ley general es que ahora forzosamente las procuradurías de protección tendrán que avalar el ingreso de una niña o un niño a un centro de asistencia social. O sea, ya no vamos a poder funcionar como en esquemas discrecionales, sino más bien pasamos a esquemas más transparentes y bueno, eso creo que abona para la niñez y la adolescencia mexicana. Y bueno, entonces, ¿qué pasará con las adopciones en el estado de Tlaxcala con estas reformas? Claro, como sabemos también a través de estas cápsulas, hemos venido comentando que Tlaxcala en el mes de septiembre del año pasado publicó la ley de adopciones, la primera ley en la materia en el estado de Tlaxcala, la novena en el país. Solo hay nueve estados que tienen una ley de adopciones y bueno, a nosotros nos pone muy contentos y contentas que nuestra ley de adopciones empata con estas reformas que se están buscando desde la ley general de los derechos de niñas y adolescentes. Entonces, ahora tenemos un par de ordenamientos vigentes, tenemos la ley general, tenemos nuestra ley de adopciones y aparte nuestro reglamento de la ley de adopciones. Entonces, habrá que interpretar, tocará a la autoridad administrativa aplicar sistemáticamente y armónicamente estos ordenamientos y también a las y los jueces les tocará interpretar de manera armónica priorizando el interés superior de las niñas en cada asunto y también aplicando el principio pro persona para que cada asunto se resuelva con la mejor legislación aplicable para cada caso. Perfecto, pues muy interesante este tema sobre las reformas que se realizan a la ley y sobre todo siempre en beneficio de los niños y niñas de México y por supuesto de nuestro estado. Así es, Mariana. Pues muchísimas gracias, Luis. Y nosotros seguiremos con más cápsulas, por lo tanto, bueno, pues regresamos al estudio. Muy bien, y nosotros nos encontramos en este momento ya de este lado del estudio recibiendo a David Omar Saucedo Muñoz. Él es muralista y quiere hacer una invitación para todos a un taller de murales efímeros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, pues sobre todo es la invitación para este taller que se va a estar impartiendo en el Centro de las Artes. Es un taller que lleva por nombre Murales Efímeros. Es dirigido hacia jóvenes de entre 15 y 30 años. Entonces, pues ahí está la invitación para todos los que quieran acudir. ¿Tienen que saber algo previo? No, mira, justo es eso, justo se planea que jóvenes que se interesen por la pintura o incluso se interesen por el grafiti o los murales que han visto en gran formato puedan aprender de cómo es que se hacen, de cómo es que se utilizan los materiales, pero no se necesita saber nada. Ah, muy bien. Digo, hay gente que ya sabe un poquito, entonces también es muy, muy bien bienvenida y toda la gente que se quiera pues apuntar e inscribir para aprender, ahí está. ¿Tendrá costo? Sí, no, 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 es sin ningún costo. Ah, muy bien. Toda la inscripción es gratuita y los materiales de igual forma, todo es gratuito. Muy bien, muy bien. Sí, 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 es gratuito. Entonces, ¿se va a realizar ya pronto, por favor, la fecha, el lugar, los horarios? Sí, mira, de hecho comenzamos mañana. ¿Mañana? Sí, mañana comenzamos. Comenzamos mañana y el día viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Sí. Y de ahí nos vamos al 22 y 23 de agosto, igual, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, vamos a aprovechar el verano. De ahí, este, van a ser mensualmente, pero vamos a acomodar aún las fechas. No sabemos bien si sean viernes y sábado o el fin de semana completo. Claro, por los horarios, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. De la gente, sus actividades. Bueno, ¿en dónde se va a impartir? Va a ser en el Centro de las Artes, sí, ahí va en la Pisaquito. Perfecto, pues, ¿hay alguna temática sobre la que se va a realizar todo esto? Sí, sí, mira, justamente ahorita, pues, la fecha de los 500 años es el tema en el cual vamos a llevar este proyecto. Sabemos bien que los jóvenes tienen una idea, algunos muy, muy vaga, algunos muy grande, de estos 500 años. Entonces, justamente este proyecto va dirigido hacia ellos, ¿no? Que mediante un mural puedan, pues, darnos a entender la idea que tienen acerca de los 500 años y, pues, sobre todo, pues, para ser partícipes, ¿no?, de esto en Tlaxcala. Claro, pues, interesante esta invitación para todos los que quieran ya anotarse, llegar ahí directamente, no necesitan hacer ningún registro ni nada. No, 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 mira, de hecho, en Facebook, en la página del Centro de las Artes, el Centro de las Artes Tlaxcala, pueden ahí preguntar o a los teléfonos, pero no importa. Si no se han inscrito, mañana, a partir de las 9 de la mañana, pueden llegar y es ahora inscribirse, sin problema. Perfecto, bueno, ahí está la invitación abierta. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Gracias, buenas tardes. Buenas. Nosotros vamos rapidísimo a la pausa, no se vaya, quédese aquí. Regresamos. Seguimos aquí, en esta parte del estudio, recibiendo en este momento a Amalia Romero, a la maestra Amalia Romero, ella es coordinadora del festival de danza que se llama De la Jota a un Canto Alegre, una invitación también que de verdad no se puede perder. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, Carla, por la invitación a ti y a todo tu público. Y en efecto, mañana da comienzo el festival de sincretismo FES 2019, Tlaxcala de la Jota a un Canto Alegre. Bien. Y pues, a eso estamos aquí por invitarlos a todo. Eso, bueno, con la experiencia, en este caso de usted, maestra, en la danza, pues es esta fusión, esta unión para dar a conocer no solamente el arte de la danza, sino se fusionan diferentes artes. Sí, bueno, en esta ocasión, mira, es la unión de la danza española con las otras disciplinas que la danza tradicional mexicana. Por supuesto, está Tlaxcala ahí presente. Con la Jota. Con la Jota tiene que ver mucho con Tlaxcala. Luego está la danza clásica, el jazz y otros más que gustan sumarse. Sí, claro. Vamos a tener varios eventos y mañana, a las 10 de la mañana, dan inicio los cursos de formación y profesionalización que son fundamentales en este festival. ¿Inician mañana entonces? Iniciamos mañana, a las 10 de la mañana, es para todo mundo. Bien. A partir de los 12 años, que guste bailar, ahí los esperamos. Entonces, ¿cualquier persona puede participar? Sí, de entrada que llegue, adelante de los 12 años, pero de otras edades pueden acercarse y charlamos ahí y vemos cómo se pueden integrar. Va a haber muchas actividades. Carla, la inauguración de este festival es a las 5 de la tarde. Bien. Por allá los esperamos. Ah, muy bien. Y hay una exposición fotográfica que habla de proyectos de danza, eso es muy importante. Ah, bien. ¿Esa exposición a qué hora va a ser y dónde se va a realizar? Es a las 5 de la tarde, después en el Centro de las Artes, ITC, ahí en la entrada se va a ver toda esa exposición. Muy bien, pero va a ser itinerante. Ojalá, esperemos que sí. Esperemos que sí. El festival va a tener varias sedes, las principales van a ser ahí. Y vamos a tener un evento de encuentro de música, poesía y danza en un espacio independiente que es de la maestra Isola Dos Amantes, que está en Tlaxcala. Ah, muy bien. Y me gustaría invitar, el día 2 tenemos en la Aceituna, Sazón Español. Y agradezco a Alejandra Moctezuma que se ha sumado a esto y tenemos, estaremos compartiendo en las redes un tablao flamenco. Ah, muy bien. Nos acompaña Ricardo Rubio, que es un espléndido artista de flamenco, pero que coincide en la escena con artistas jóvenes del flamenco de Tlaxcala. Bien, bien. Eso es muy importante. Nosotros los esperamos para que estén ahí. Pues interesante invitación, maestra. Finalmente ya, ¿dónde puede la gente recorrer estas actividades que son bastantes las de Tlaxcala? Ya está en las redes del Centro de las Artes, ITC. Por favor, que las consulten. También en Amalia Romero, Colectivo Horizontal. Bueno, ahí está. Muy bien. Principalmente en eso. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias por haber estado aquí para ser invitada. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es muy importante ser supervisado en el control de peso porque primero, vaya, tenemos que someter al paciente a una serie de evaluación que le llamamos nosotros de evaluación nutrimental o evaluación nutricional. Se le conoce su antropometría, peso, talla, edad, algunas otras mediciones para saber cómo está en cuanto a composición corporal. La especialista señala que consumir métodos para bajar de peso anunciados en medios de comunicación y redes sociales puede ser riesgoso. Por ello, recomienda acudir con un experto. Hay mucho suplemento alimenticio que tiene cierta cantidad, incluso viene una etiqueta nutrimental, pero siempre tiene mucha cantidad de vitaminas, minerales, que por lo general el primer órgano al que van a atacar es al riñoncito. Entonces, uno como nutriólogo, como profesional, para eso se le realiza el laboratorio clínico para determinar cómo está en cuanto a nutrientes. Entonces, si es un paciente que tiene buena cantidad de hierro en sangre, no tendría por qué estarse tomando un suplemento que tiene sulfato ferroso. Incursionar en hábitos saludables siempre será la mejor opción, ya que también dejar de comer puede causar daños irreversibles a distintos órganos. Quedarse con hambre sí tiene ciertos riesgos, pueden ser metabólicos, pueden ser cerebrales, pueden ser incluso, por ejemplo, en cerebral, quedarse con hambre a futuro empieza a dar tristeza, empieza a dar depresión. Metabólicos nos puede dar gastritis, nos puede dar estreñimiento crónico, metabólico también nos puede dar, provocar incluso diabetes, más obesidad o algún trastorno de tiroides. Evitar alimentos fritos, bebidas azucaradas, dulces confitados con azúcares añadidos y comida rápida, son opciones que debemos dejar atrás para mantenernos sanos. Tomar de 6 a 8 vasitos de agua al día, esto porque el agua en el área de nutrición siempre hemos, como nutriólogos decimos que por cada caloría que comemos debemos de tomar un mililitro de agua para poder tener buen metabolismo y poder deshacernos de esa caloría. Entonces, por eso es que se recomienda de 6 a 8 vasitos de agua, que son aproximadamente litro a 2 litros de agua, para tener buen metabolismo, para comer y metabolizar excelentemente bien lo que comemos. Nunca es tarde para emprender una dieta, siempre y cuando sea autorizada por un nutriólogo y vaya acompañada de alimentos saludables. Recuerde que los pilares de un buen tratamiento radican en el cambio de estilo de vida y la activación física. Con información de Belén Rodríguez, Imágenes Raúl del Razo, Edición Régulo Carro, Ahora Noticias. Son las 14 horas con 41 minutos y recibimos como siempre con muchísimo gusto a Pepe Hernández, al señor de los deportes, Pepe. Muchísimas gracias mi querida Carlita, ¿cómo estás? Excelente tarde, también te saludo con mucho gusto a mi querida maestra Miroslava y a nuestro auditorio que nos está siguiendo amablemente a través de Radio Facebook Televisión, ya preparados en Ahora Deportes para informarles de lo más sobresaliente de los Juegos Panamericanos en Lima 2019 y por supuesto también de lo que sucede aquí en Tlaxcala. Con muy buenas noticias. Claro que sí, muy buenas noticias Carlita, sobre todo con el medallero. ¿Qué te parece si arrancamos con esto? Adelante por favor. Claro que sí, auditorio, vamos a arrancar ahora Deportes y es que este día, bueno, pues México sigue cosechando pues un gran número de preseas, sobre todo en el medallero, aunque se ubica en la posición número 2 por detrás de los Estados Unidos, pero hasta el momento, bueno, pues queremos compartirles que México, México va bastante bien con 13 medallas de oro, 8 de plata y 23 de bronce. Para un total de 44 va por detrás de Estados Unidos, que tiene un total de 66, pero a comparación de otras delegaciones y países muy fuertes, pues bueno, está dando la sorpresa. Por ahí Brasil se le está acercando con 11 de oro y con un total de 36, Canadá, Argentina, Colombia, Cuba y Perú complementan los 8 primeros lugares. En cuanto a la actividad de este día, bueno, pues tuvimos preseas muy buenas en diversas delegaciones y disciplinas. 11 medallas, fueron 4 de oro, 2 de plata y 5 de bronce, en donde, bueno, pues hay que destacar, por supuesto, también el partido que hoy tuvimos entre la selección femenil de México y la de Paraguay, en donde desafortunadamente, bueno, pues el tricolor pierde 2 por 1 y complica su clasificación para la fase. Por otro lado, en squash también se obtuvo, tuvo medalla muy importante, en donde, bueno, pues también se hizo presente. La preseada en este caso, Carlita, pues una preseada muy importante, en donde, bueno, pues esperemos que el día de mañana se siga sumando mucho más para que México, según los pronósticos, pueda romper esta marca histórica de la mayor cosecha de medallas totales en todas sus participaciones de estos Juegos Panamericanos. Por lo pronto, esto que está sucediendo hasta el momento, ya en la noche, también tendremos, pues más detalles del medallero y todas las actividades de este día para que usted esté muy pendiente de Lima 2019. Por lo pronto, cambiamos de información, volvemos a lo que sucede aquí en Tlaxcala y hablemos de la Liga Keuca, una de las más importantes en Tlaxcala para la formación de nuevos talentos en el fútbol. Aquí le presentamos sus actividades, sobre todo porque llegaron a la fase final. El equipo CAR Tlaxcala avanzó a la final de la Copa Premier de la Liga Keuca de Puebla al vencer por marcador global de cinco goles a dos al equipo de Espartanos FC. Fue duelo semifinal de Tlaxcaltecas, donde los del centro de formación les bastó un gol de Juan Francisco González en el partido de vuelta para llevarse la serie al traer ventaja en la ida de cuatro goles a dos. Pues nos llevamos el triunfo sufrido, de visitante logramos sacar un resultado de cuatro dos a favor, pero aquí en casa, como todo no, se refuerzan y pues sí, al inicio sí nos costó un poquito, pero el trabajo de todo el equipo creo que nos ayudó. Ahora la meta está puesta en la final, donde el sueño es lograr el campeonato como lo expresó el técnico José Luis Rodríguez Mendieta, debido a que en diciembre pasado se les negara. Pues claro que sí, para eso trabajamos, ese es el objetivo, de que nosotros estamos trabajando día a día con los chicos y motivarlos, darles esa pasión que también ellos tienen en el fútbol y buscar nuestros logros y objetivos. El partido de vuelta tuvo como sede la unidad deportiva de Texóloc, ahora el CAF espera rival de duelo Venados ante Cuervos, ambos equipos de Puebla. Hay actividades muy importantes de lo que sucede en la Liga Keuca. Cambiamos de información, vamos al Deporte Ráfaga también, pues hay trabajos muy importantes que está suscitando en el básquetbol estatal. La ventana que se ha abierto en la Liga Infantil de Baloncesto, Chicotencat, para los equipos en formación expositiva, al permitirles enfrentar a quintetas con similares condiciones. El entrador del equipo Avispas Tlaxcala, Moisés Flores Jiménez, señaló importante este proceso que permite ver el avance que tienen sus clubes, sin necesidad de ser apabullados por jugadores con más experiencia. Aquí estamos desarrollando talentos, habilidades de los jóvenes, señoritas, niños, para que practiquen el deporte y también para que tengan un espacio, un desarrollo integral, tanto académico como deporte. En tanto, el club proveniente de Santa Justina Catepec Canguritos, dirigido por Juan Carlos Empualteca Catitla, ve positivo este crecimiento del baloncesto infantil en la comunidad de Iztacuistla, ya tienen dos equipos y una liga debidamente conformada. Pues mire, estamos muy contentos, ¿no?, porque es una liga donde estamos, este, pues ahora sí que dándole oportunidad a los talentos, a los chicos que apenas van iniciando en esto del básquetbol. La liga de baloncesto infantil desarrolla su jornada con 14 partidos, 10 el sábado y 4 el domingo. Pues estaremos muy pendientes de estos cotejos. Por lo pronto, Carlita, maestra Miroslava, auditorio, les hacemos la invitación para que nos acompañen más adelante, 19 a 30 horas en el programa de miércoles de Auna Deportes, a través de la señal de Clexcara Televisión, hay todos los detalles de los Panamericanos, también de la Liga Femenil MX, y además tendremos invitadas especiales, algunas jugadoras, las coyotas, quienes nos hablarán de ese campeonato sub-17 recién obtenido en pasados días. Ah, no, pues de lujo, entonces, el programa. Te seguimos ya tarde-noche, recuérdanos el horario, por favor. Claro que sí, 19 a 30 horas a través de la señal de Clexcara Televisión, y posteriormente en la tercera emisión de Auna Noticias. Correcto, muchísimas gracias, Pepe. Al contrario, que tengan bonita tarde. Vamos rapidísimo, una pausa, son exactamente las 14 horas con 46 minutos. Regresando, retomamos la información, no se vaya. Bueno, ya estamos de regreso, ya unos días de que inició operaciones la Clínica de Servicios de Salud de Farmacias de Pensiones Civiles, opera de manera óptima para atender a los pensionados y también a jubilados. La Dirección de Pensiones Civiles del Estado atiende actualmente a 2.170 pensionados, los cuales tienen garantizados sus derechos y prestaciones de ley. El director administrativo, David Guevara, explicó que el servicio médico es el de mayor demanda. La institución sigue funcionando al 100%, dándole la atención prioritaria a nuestros pensionados y también a los trabajadores en activo del gobierno del Estado. Las farmacias de pensiones también son las más solicitadas. Actualmente, las siete cuentan con el suficiente abasto de medicamentos. La funcionalidad principalmente es suministrar el medicamento que requieren nuestros pensionados y también al personal en activo del gobierno del Estado. David Guevara invitó a la ciudadanía que conozca la Clínica de Servicios de Salud de Farmacias de Pensiones Civiles, la cual brinda atención especializada en geriatría, endocrinología y medicina interna a pensionados y jubilados estatales. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Tras aprobar una evaluación aplicada por especialistas del Registro Nacional de Población, entraron ya en funciones ocho nuevos oficiales del Registro Civil. La coordinación del Registro Civil del Estado tomó protesta a ocho nuevos oficiales, quienes cumplieron con los requisitos y bases que establece la Oficialía Mayor de Gobierno para concursar por este puesto. El director del Registro Civil, Alfonso Carmona Vega, explicó que los nuevos oficiales lograron sus nombramientos tras someterse a una evaluación por parte de especialistas del Registro Nacional de Población, donde demostraron contar con los conocimientos necesarios sobre los reglamentos que norman la operación de las oficialías. Ahorita, en esta ocasión, se integran a la gran familia del Registro Civil ocho nuevos compañeros, con los cuales prácticamente estaremos completos en las 72 oficialías. Carmona Vega invitó a los nuevos oficiales del Registro Civil a poner su mayor esfuerzo para atender con calidad a la población que acude a realizar trámites. Tendremos que irlo manejando para poder auxiliar a todos los que, de una u otra forma, a los estudiantes de educación básica, media, superior y superior, donde el señor gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez está muy ocupado y preocupado para poder ayudar primero a los ciudadanos, pero además a los padres de familia, pero sobre todo al estudiante en particular. Tras su designación, Leticia Mesa Canales, nueva oficial del Registro Civil de Santa Cruz, Quiletla, expresó lo que implica este encargo. El compromiso es prácticamente hacer cumplir todo lo que las leyes emanan para poder, obviamente, dar resultados a la ciudadanía, incluso al mismo Estado. Los nuevos titulares trabajarán en las oficialías ubicadas en Apetatitlán, Contla, Emiliano Zapata, Papalotla, Citlaltepec, Quiletla, Zompantepec y Nativitas. Cabe señalar que la ceremonia de toma de protesta se realizó en el marco del 160 aniversario del establecimiento del Registro Civil en México. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcin. Son las 14 horas con 52 minutos y ahora le presentamos las breves de la seguridad en Tlaxcala. La Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la División de Operaciones recuperó cuatro automóviles, tres camionetas, una motocicleta y dos cajas secas en la entidad. Con la continuidad de trabajos encaminados al combate de robo de vehículos, se recuperaron y aseguraron las siguientes unidades. Los automóviles Volkswagen Vento Rojo 2016 y Chevrolet Chevy 2007. Asimismo, las siguientes camionetas Nissan NP300 Blanca 2011, Ford Ranger, Chevrolet Silverado Pick-Up Negra 2006 y una acoplada a una caja seca, todas en estado de abandono. En cuanto a la motocicleta, una Itálica 150 sin placa 2006 naranja con negro. Por último, se aseguró también un tractocamión Freightliner M252K Blanco 2019 con caja seca abandonado. De acuerdo al sistema Plataforma México, todos los vehículos contaban con reporte de robo vigente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana participó en un programa de intercambio para la profesionalización policial, patrocinado y financiado por la Embajada de Estados Unidos en México a través del Plan Iniciativa Mérida y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia. Eduardo Valiente Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, señaló que este programa es parte de las acciones coordinadas entre la SSC y la Embajada de Estados Unidos en México para fortalecer la profesionalización y dignificación policial. Valiente Hernández resaltó que la estrategia permite a los elementos estatales interactuar con sus homólogos estadounidenses a fin de analizar las prácticas policiales para inhibir la incidencia delictiva. La Procuradora General de Justicia del Estado investiga a una persona del sexo masculino por su probable participación en el homicidio de un hombre perpetrado en el municipio de Nanacamilpa. El Servicio de Emergencias 911 reportó a la madrugada del 29 de julio el cuerpo sin vida de un hombre en el barrio de Francisco Villa, en el municipio antecitado. Resultado del homicidio, varios pobladores de la región retuvieron al presunto responsable, quien dijo llamarse Salvador N. de 27 años de edad y originario del Estado de Puebla, por lo que al lugar arribaron policías municipales de Nanacamilpa, quienes acordaron con la población entregar al imputado el cual presentaba lesiones en el rostro. Por esa situación, el presunto agresor fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público por el delito de homicidio calificado, por lo que se trabaja jurídica policial y científicamente para ejercitar acción penal en los tiempos que establece la ley. Son las 14 horas con 55 minutos, vamos a la información internacional. Es el exsecretario de Justicia el candidato a gobernar Puerto Rico. Continúa la tormenta política en Puerto Rico, donde el actual gobernador saliente, Ricardo Rosselló, nombró este martes al excongresista Pedro Pierluisi como nuevo secretario de Estado del país. Este nombramiento tendrá que ser confirmado por el Senado y la Cámara de Representantes, tal y como lo explica el catedrático Carlos Gorrin. Pierluisi fue, entre otros, secretario de Justicia bajo la administración de Pedro Rosselló González y comisionado residente bajo los gobernadores Luis Fortuño y Alejandro García Padilla. Sin embargo, aún no es seguro que la crisis institucional esté llegando a su fin, ya que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, quien también esperaba sustituir a Rosselló, ya expresó su oposición al nombramiento. Brasil enfocará su presidencia rotativa del BRICS en la innovación, la economía digital y la lucha contra crímenes internacionales como el lavado de dinero y el narcotráfico, así lo dijo el canciller Ernesto Arauco. El funcionario brasileño asistió a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del BRICS, compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué precede a lo que los presidentes de estas naciones celebrarán en Brasilia el 13 y 14 de noviembre? Nuevas protestas contra el herbicida con glifosato de Bayer vuelve a causar dolores de cabeza gigante de la química. Miles de personas en Estados Unidos aseguran que el efecto del herbicida les ha causado graves enfermedades. Una ola de demandas ha caído sobre Bayer desde que adquirieran Monsanto, fabricante del cuestionado herbicida Roundup, que contiene glifosato. En los primeros casos que acudieron a tribunales, los jurados fallaron a favor de aquellos que afirmaban que el producto químico les causó cáncer y les otorgó enormes indemnizaciones. Pero Bayer siempre sostuvo que no existen pruebas científicas que relacionen el glifosato con la enfermedad. El acuerdo de asilo con Estados Unidos sigue generando indignación en las calles de Ciudad de Guatemala. Muchos temen las consecuencias de convertirse en tercer país seguro. Y es que de los 16 millones de personas que viven en Guatemala, casi el 60% se encuentra en situación de pobreza. El compromiso de acoger refugiados para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos se convierte, pues, en una tarea casi imposible. Ya nos vamos, ya son casi las 3 de la tarde. Muchas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Gracias a la gente que también nos acompañó en la transmisión en vivo, a través de Facebook. Ahí nos dejaron diferentes saludos. Gracias a Josefina Méndez, también a Reimer Alemán, que constantemente sigue las emisiones de Ahora Noticias. Esta tarde fue la excepción, así es que muchísimas gracias, de verdad. Acompáñenos, pues, ya lo sabe, a las 5, a las 6, hay avances informativos en Ahora Noticias Express. Y ya para las 8 de la noche, todo el equipo de Ahora Noticias aquí lo esperan. Con mucha más información. Que tenga una excelente tarde y muy buen provecho.